Te mandó tu hermano, ¿verdad? Sí. Digo, no, 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 Grace. Mira, Nicolás está destrozado. El pobre no para de llorar. Yo conozco a mi hermano, Grace. Él no toma nunca. Si te dijo todo lo que te dijo fue por culpa de la borrachera. Fernanda, Nicolás no quiere nada serio conmigo. Me lo ha dicho hace un rato y no estaba borracho. A ver, Grace, escúchame. Te explico. Todos los hombres son iguales. Le tienen pánico al compromiso. Es más, en todas las revistas femeninas dicen lo mismo. Le tienen terror al matrimonio. Bueno, de la boca para afuera, porque en realidad mueren por casarse con nosotros. Solo lo dices para defender a tu hermano, Fernanda. Ay, claro que no. Mira, Grace, los hombres son infantiles. Es más, mientras nosotras soñamos con casarnos de blanco, ellos solamente están pensando en el último juego de play. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Grace y yo estamos hablando de mujer a mujer, te cuento. Seguro están hablando del ganzazo de Ricolás, ¿no? Fernanda me estaba explicando que usted, los hombres, por naturaleza, le temen el matrimonio. Falso, de toda falsedad. Mi amor, desde el primer momento que te vi, yo supe que me iba a casar contigo. Cuando te vi por primera vez, juré que solo tú serías mío. Y fue así cuando me acercé para poder bailar contigo. Mi corazón se tira diferente. Y yo en medio... ¿De verdad, mi amor? Sí, mi amor. Si por mí fuera, me casaría mañana mismo contigo. No, 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 mañana no. No, mañana no, no. Sería demasiado tarde. Por mí me caso ahorita mismo. Gracias, ¿ah? Ya me lo dijeron todo. No, 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 no. No, no. Grace, escucha, escucha, mira. Mi amor, es muy hermoso todo lo que dices. ¿Pero no crees que estamos demasiado jóvenes para casarnos? ¿Jóvenes? Sí. Mi amor, para el amor no hay edad. Cuando un chico quiere a una chica como yo te quiero a ti, lo único que quieres es estar con ella para siempre. Y para eso tienes que casarte. ¿Entiendes? Debes, hermanita, yo no pienso como el tarado de Ricolás. Fernanda, dile a tu hermano. Mejor no le digas nada, no se lo merece. ¡No! ¡Gracie, Grace! ¡No te vayas, Greg! Mi amor, ¿para qué tuviste que abrir tu bocota? Ay, bien que te gustó lo que dije. Ay, sí, me encantó, me encantó. Yo también me quiero casar contigo, Joel. Y vivir juntos para siempre. ¡Jóvenes! ¿Qué pensará en mí? Gracias. Gracias por ver el video.